El sector agrícola cierra este año con buenas perspectivas, gracias al buen desarrollo de la campaña Sojera en nuestro país. En esta próxima evaluación hablamos con el presidente de la Asociación de Productores de Sojas, Cereales y Oleginosas sobre cómo se cierra este año y cuáles son las perspectivas para este año que inicia. El titular de la Asociación de Productores de Soja, Cereales y Oleaginosas, ingeniero Regis Meneles, evaluó como positivo para el sector productivo el año 2010 y miró con optimismo esta campaña Sojera que se está desarrollando en donde hay buenas perspectivas de producción. Para la Asociación de Productores de Sojas, el año 2010, que si bien estamos recién entrando en la etapa principal en lo que respeta a la futura cosecha, veo con mucho optimismo el éxito de la producción, al menos hasta hoy. En lo que respeta a lo que fue 2009-2010, también fue muy provechosa la actividad agrícola. Hemos tenido producción sumada a la cosecha entre soja, maíz, trigo, han superado los 10 millones de toneladas, casi récord en la historia de la producción agrícola del país. Y eso es producto de mucho esfuerzo, mucho sacrificio y también, principalmente, la incorporación de tecnología en la producción. Llámese siembra directa, buenas prácticas agrícolas y también la inversión, sobre todo, en innovaciones tecnológicas, maquinarias, innovaciones tecnológicas, en insumos técnicos, insumos agrícolas y más los conocimientos técnicos también que hoy día la producción agrícola competitiva ha incorporado en el ámbito de la producción, en el sistema de producción en sí. Según el profesional, Paraguay tiene un potencial enorme en cuanto a recursos naturales y humanos y tiene sobrado espacio para aprovechar. Paraguay tiene un potencial, yo siempre digo y sostenemos desde el gremio, incluso del gremio de ingenieros agrónomos también, al cual pertenezco, de que la potencialidad de Paraguay en cuanto a recursos humanos, recursos naturales, tiene sobrado espacio para aprovechar. Nosotros tenemos aprovechado solamente 3 millones, 3 millones y medio de hectáreas, frente a un potencial de 7, 8 millones de hectáreas que tenemos. A mí me duele mucho de repente ver tantas áreas, tantos espacios físicos de tierra que se puede recuperar que hoy está desaprovechada. Destacó las buenas perspectivas que hay para esta zafra como un factor positivo y que llena de optimismo al gremio productivo. Y yo quiero transmitir el optimismo, si el clima favorece y así como estamos teniendo hasta hoy día, hoy estamos casi en la final de la primera quincena del mes de diciembre, hemos tenido una satisfacción plena de la regularidad, al menos de las precipitaciones, que es fundamental para la producción. Y si esto se mantiene por lo menos 30 días más o menos, por lo menos una o dos precipitaciones buenas para esta cosecha, tendríamos un rendimiento óptimo de nuevo como el año pasado o mejor todavía, siempre y cuando que el comportamiento climático acompañe. También analizó algunas cuestiones puntuales como la falta de un mayor acompañamiento del gobierno y la necesidad de adoptar las innovaciones tecnológicas para satisfacer la demanda mundial de alimentos. Yo le insto a todos los que se dedican al quehacer campesino, al quehacer el trabajo del campo, que apueste al campo. Paraguay no tiene otra alternativa que desarrollar su potencial, le había hablado de recursos humanos, recursos naturales, que hoy en día si bien hay amenazas de que nosotros estamos en una etapa de poco acompañamiento a la recuperación del ambiente o que la agricultura ha crecido en desmedro del medio ambiente, yo creo que hay tiempo de compensar eso. Tenemos que apostar a los tres pilares que son los paradigmas hoy día en el mundo, cuál es la economía, la producción y el cuidado al medio ambiente dentro del ámbito de la responsabilidad social también. Pero hago también un llamado a las autoridades, especialmente del gobierno, que acompañe el modelo de producción que nosotros sostenemos, cuál es la de desarrollar con innovación tecnológica. Hemos tenido muchos tropiezos y hasta hoy día incluso retaseo de parte de las autoridades del gobierno en la incorporación de nuevas tecnologías. Y el mundo ha demostrado, incluso el propio Vaticano ha reconocido, de que la biotecnología es una necesidad para que podamos satisfacer las demandas alimentarias en el mundo.